La muchachita baila y goza siempre así Sí, sí, la muchachita baila y goza siempre así Ella quiere salir y no la deja ir Su amor la espera allí a querer ir a bailar Sí, sí, la muchachita baila y goza siempre así La muchachita baila y goza siempre así Sí, sí, la muchachita baila y goza siempre así Sí, sí, la muchachita baila y goza siempre así Por culpa de él se fue Y ahora quiere volver Y si ella quiere, quiere ya volver Oye, ayo La muchachita quiere ya volver Quiere volver Y si ella quiere, quiere ya volver La muchachita quiere ya volver Y si ella quiere, quiere ya volver Oye, ayo La muchachita quiere ya volver Quiere volver Y si ella quiere, quiere ya volver Oye, ayo La muchachita quiere ya volver Muévelo, muévelo, muévelo Y si ella quiere, quiere ya volver Riqui, 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 riqui La muchachita quiere ya volver Y si ella quiere, quiere ya volver Oye, ayo La muchachita quiere ya volver Muévelo, muchachita Muévelo, muchachita Muévelo, muchachita Y si ella quiere, quiere ya volver Quiere volver La muchachita quiere ya volver Quiere ir a bailar Y si ella quiere, quiere ya volver Oye, ayo La muchachita quiere ya volver Sí, sí, quiere volver Sí, sí, volver con él Sí, sí, quiere volver Sí, sí, volver con él Y si ella quiere, quiere ya volver Oye, ayo La muchachita quiere ya volver Quiere volver Y si ella quiere, quiere ya volver Quiere ir a bailar La muchachita quiere ya volver Sí, sí, quiere volver Sí, sí, volver con él Sí, sí, quiere volver Sí, 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 volver con él Y si ella quiere, quiere ya volver Oye, ayo Oye, ayo Oye, ayo La muchachita quiere ya volver Oye, ayo Oye, ayo Sí, 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 volver con él Sí, sí, quiere volver Sí, sí, volver con él ¡Santa! ¡Hueva!